Entonces, ¿están dudando del hijo? No, 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 no es que duden, es que... Es que, ¿cuál será el término apropiado? ¿Cuál es que...? Ah, sí, sospechan, sospechan, misia Susana. Pues peor aún, padre, peor. Porque eso de sospechas solo cabe en casos de policías y ladrones. ¿Sospechan de mí? ¿Pero por qué, mamita, si yo no he hecho nada? Tú me conoces muy bien y sabes que yo sería incapaz de una cosa así. Bueno, pero ¿por qué es que me tratan así? ¿Acaso tengo cara de malhechor o qué...? No, por supuesto que no, Simóncito, por supuesto que no. Si tú eres la viva estampa del general Marco Elías, el trueno, primo hermano de mi finado abuelo, modesto Tres Palacios y Arzuaga. Bueno, si no es por mi apariencia, ¿por qué dudan de mí, padrecito? Pues, pues por lo que ya dijimos, Simón, es que parece que exageraste tu comportamiento de anoche. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que tú miraste a ese collar muchas veces y hablaste mucho de él? ¿Recuerdas que te fuiste casi sobre los pechos de esta señora para mirarle las piedras preciosas? ¿Sí? Bueno, sí, yo reconozco que me acerqué exageradamente, pero es por culpa de la miopía que me da a veces. ¡Mi mamá puede atestiguarlo! Por supuesto que sí, Simóncito, yo lo puedo atestiguar. Sí. Bueno, y además, tú dijiste que para conseguirle ese collar a tu hija Amelita, era capaz de robar y matar. Pero no es que falla, él lo dijo en un momento de tragos. A ustedes todos les consta que Simóncito abusó del uso de los hoteles. Sí, 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 eso fue. Yo me sentía muy, muy eufórico, así como dueño del mundo, por eso dije lo que dije. Es que los tragos son muy malos consejeros, Simón. Además, yo ya te he dicho otras veces que no se deben decir palabras ociosas. Fíjate, fíjate cuál es el resultado. Pues sea como sea, padre, yo no voy a permitir que a Simóncito se le someta a la humillación de declarar como si fuera un delincuente común. ¡Eso no! Bueno, bueno, entonces ustedes verán, aunque en mi opinión particular, yo considero que ustedes deben presentarse, asumir la responsabilidad, y ir ante la autoridad competente, si no quieren agravar más las cosas, ¿no? Ustedes verán porque la ley es estricta y no perdonan. Hay que poner la cara, misía Susana. Ustedes no tienen por qué esconderse. Eso se prestaría para murmuraciones. El que nada tiene, nada debe. ¿Cómo? Ah, no, 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 al revés. El que nada tiene, nada debe. No, el que nada tiene, nada debe. Eso, eso, eso era lo que yo estaba diciendo, misía Susana. Sí, además, Simón, si tú te consideras inocente, debes ir ahora mismo a la alcaldía. Bueno, yo hago lo que diga mi mamita. Lo que diga, a ver, ¿y qué dice la mamita? Está bien, está bien que Simóncito vaya y declare. Yo le quito el saludo a la familia de su vivía y de paso, le pido a Cristóbal Marulanda que nos devuelva la cuota de admisión que le dimos para el club porque yo no quiero volver a pisar ese lugar endemoniado. Y tú, Amelita, tú desde este momento vas a ignorar a Rosalba Marulanda porque desde este momento quedan rotas las relaciones entre las dos familias. Pero no seas tan exagerada, abuela. ¿Acaso Rosalba Marulanda qué culpa tiene de todo esto? Ah, no, pues puede que no tenga ninguna culpa, puede que no, pero basta que sea la hija de Cristóbal Marulanda para que sea merecedora de nuestro desprecio. ¿Y entonces con quién me voy a meter de ahora en adelante? En este pueblo no hay más con quién tratarse. ¿Eh? ¿Y con quién se va a meter? Pues yo no sé, padre, yo no sé, pero de todas maneras, Amelita debe demostrarse solidaria con la familia en ese momento. Cuidado, 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 misha Susana, cuidado. No es bueno fomentar los rencores. Vamos a declarar y verán que todo queda arreglado. Ustedes ahora dicen muchas cosas porque están despechados, pero esos resquemores con el tiempo pasan, pasan, pasan. Procedamos pues al interrogatorio, pero antes quiero hacerles algunas advertencias. Como yo no soy abogado y pues estoy recién posesionado a este puesto, me ha venido asesorando de Messier Falla, que ha sido un gran colaborador durante muchos años de la alcaldía. Él conoce mucho mejor que yo los procedimientos a seguir en estos casos. Bueno, sí, en primer término nosotros hacíamos un interrogatorio previo. ¿Verdad, señor exalcalde? Cristóbal Marulanda, Messier. Perdón. Bueno, después de que hacíamos el interrogatorio, esas copias las enviábamos a una inspección en Río Hacha para que posteriormente siguieran su curso normal. Sí, lo importante es que nadie se sienta agredido y procedamos con toda justicia. Bueno, 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 no más carameleos. Vinimos a lo que venimos, ¿no? Pues entonces procedamos pronto. Cuidado, cuidado, Messier Azuzana, cuidado. Empezamos con José Ulises Gutiérrez. Le ruego que pase aquí adelante y hagamos el juramento que corresponde. Salieron hace como media hora. En este momento deben estar encerrados en la alcaldía. Ay, sí, Graciela. Encerrados en la alcaldía y con Mauricio al frente dirigiendo la operación. Ay, Gracielita, usted no se imagina cómo he gozado yo de solo pensar cómo se le apachurró el orgullo a don Cristóbal Marulanda. Es que bien lo dice el Padre Pío. Dios no castiga ni con pado ni con reju. Así es, Lola. Aquí tiene su leche. Gracias, Graciela. Bueno, yo me voy ya para la casa. Pero si sabe cualquier cosa, me avisa, por favor. Espere, antes de que se vaya, yo quiero hablarle de un mal pensamiento que tengo, Lola. Es sobre su hijo Pepe. Ah, no, sí, Graciela. Yo ya sé, ya me contaron cómo se presentó allá en el baile del club. Y cómo también lo sacaron corriendo por al chanero. No, 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 es que ahí no termina todo. Yo a él lo he visto actuando de una manera muy extraña. ¿Cómo así? Fíjese que en mitad de la fiesta vino por una caja de herramientas y regresó luego con el pantalón llenito de barro, como si hubiera estado en el solar de las casas vecinas. Yo esto no se lo he comentado a nadie, pero quiero que usted lo sepa, porque sospecho que él tiene algo que ver con el asunto del collar. Ay, no, Graciela, ni diga eso. Yo todavía no me he podido recuperar del robo ese que le hizo a don Orlando. ¿Se acuerda de la vaca lechera? Pero claro que me acuerdo. Bueno, en esa época fue terrible, pero finalmente yo lo perdoné. Pero ahora, ahora es muy distinto, porque los Ortiz ocupamos una posición y nosotros no podemos desacreditar la alcaldía. No podemos, no podemos. Sería demasiado vergonzoso para todos. Si está por ahí, Graciela, dígale que necesito hablar con él. Él se madrugó, se fue. ¿Y eso para dónde? Dijo que se iba para la calle del rombo y que no venía en todo el día. Esto no me gusta nada, pero nada. De todas maneras, Graciela, le agradezco muchísimo que me lo haya contado. Estaré pendiente de Pepe. Permiso. Estaré, don Orlando. Pero, pero ¿qué interés podría yo tener en coger una joya como esa? Es cierto, dije que era bonito, pero por simple cortesía. Momentico, momentico. ¿Cortesía? ¿Continúe? Pero, la verdad sea dicha, a mí me parece un collar bastante recargado y no me gustaría verlo ni en el cuello de mi mamá ni de mi hermana. Ahora que si ustedes quieren, van a mi casa ahora mismo y requisan cuarto por cuarto. No, no es que si quieren, es que exijo que vamos. Y cuanto antes mejor. Pues sí, desafortunadamente vamos a tener que ir. Pero, pero, momentico, porque primero tenemos que interrogar a Simón Saltariaga. Caballero, usted está dentro y se puede sentar en esta silla, por favor. Mamita. Obedécele, Simóncito. ¿Qué es eso, Pepe? ¿Usted qué hace por aquí? ¿No hace que no venía a saludar a su mamá? Ya lo ve, mamá. Me vine huyendo de esas requisas y todo ese lido que se armó por la pérdida del collar de la señora esa, la esposa del tal Pachito H. Eso de que se vino huyendo no me gusta nada. ¿Acaso usted tiene algo que ver con la desaparición de ese collar, mijo? Ah, mamá. Si yo en esa fiesta me estuve muy poco. ¿Acaso no le contaron que me sacaron por mal trajeado y por altanero? Cuando se robaron esa cosa, yo estaba muy lejos de ahí. Sí, usted salió, pero al rato volvió, Pepe. Sí, a mí me lo contaron todo. ¿Y usted quién le dijo esa mentira? Graciela me lo contó. Así que nos salió lenguilarga y chismosa la mulatica esa, ¿no? Sí, yo salí, pero me fui para la calle del Rombo. Ella no tiene por qué ponerse a alzar falsos testimonios. Ya me va a tener que oír. Un momento, Pepe. Cuidadito. ¿Para dónde va? A arreglar cuentas con la chismosa esa. Bueno, ¿y usted qué saca peleándose con ella? ¡Piense, mijo! ¿Acaso no sabe que viven bajo el mismo techo y que ella es la persona de confianza de sus suegros? Tranquila, mamá. Yo sé cómo hago mis cosas. Ya va a ver. Pepe, mijo. Estaba esperando que regrese a la luna para despedirme. Entonces se va, señor Sarita. Sí, mamá. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Y no piensa intentar una nueva conversación con la Melita Saldarriaga? ¿Para qué? Si ella no quiere oírme. Pero, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Miren, este es un buen momento para ir hasta donde los Saldarriaga porque me decía Susana y Don Simón estarán en alcantía dando declaración. Venga, conmigo. Yo la acompaño. Usted no se puede dar tan fácilmente por vencida sin hacer un último esfuerzo, ¿no? Bueno, y yo estaba interesado en el collar, pero, pero nada más por complacer a Melita. porque yo de joyas, yo de joyas no entiendo ni nada de eso. Yo lo que soy es una pobre víctima de los chismes y de calumnias de este pueblo. Porque usted sabe, usted sabe que se inventaron, que yo le robaba todos los ojos a los muertos, que yo. La gente, la gente bien se entropele, muy mala, muy mala. Todo porque, porque yo decía que a mí me gustaban los ojos verdes y quería operar, nada más. Pero la gente aquí me está acabando, mamita. Nadie cree en mi inocencia, mamita. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? No, tranquilízate, simoncito. Yo sé que tú eres inocente y yo creo en ti. Yo sé que tú eres incapaz de robarte absolutamente nada, nada. Y ustedes, ustedes, ¿no están satisfechos todavía con ver el sufrimiento de estos dos muchachos? Entonces, ¿qué quieren? ¡Mátenlos! Porque eso es lo único que falta, que los maten, que dispongan de sus vidas por una joya que sabe Dios y será falsa. Entonces, ¡mátenlos! 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 ¿Qué pasó? ¿A qué mataron? ¿A qué mataron? ¿Qué pasó? Tranquil, sí se pasa. Usted sabe cómo es de dramática, mi silla, su sala. Ella está diciendo que maten a todos los acusados. ¿A qué? Creo que está más trastornada que Simón. Ay, qué susto. Yo me asusté muchísimo. Creo que tengo taquicardia, ¿me siente? Tómese este poquito de agua para que se le bajen los nervios. Sí, gracias. Gracias, Luisa. Agüita. Bueno, está bien. Entonces, procedamos, procedamos a ir a mi casa a hacer la revisa. Pero les advierto una cosa. Si resulta que somos inocentes, como seguramente va a resultar, ¡ay de ustedes! Porque yo voy a hacerles pagar caro el abuso que están cometiendo con nosotros. Los voy a demandar por difamación y calumnia. ¡Ay de ustedes! Lo digo yo, Susana Marulanda de Saldarriaga. ¡Lo digo yo! Lo digo, Messier, denle agüita a la niña Susana. Solamente. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí, Sara González? Vine solo a despedirme de Amelita. Pero no se preocupe, Inicia Susana. Ya me voy. Iba para la sacristía, Padre Pío, también a despedirme de usted. Ah, ven, ven. Mientras hacen la requisa, tú y yo hablamos un momento. Ven, ven para acá. Adiós, Simón. ¿Te vas, Sarita? Sí, tengo que irme. Lamento mucho lo que te sucedió con el collar. Es una injusticia lo que están cometiendo conmigo, Sarita. Es una gran injusticia. Tú me conoces muy bien, Sarita. Mira, tú puedes atestiguar. Tú sabes que yo no soy ningún ladrón. Sarita, por favor, habla con ellos. Por favor, ayúdame, Sarita. Sarita, ayúdame. No hagas más tonterías. Ven acá, su hijo. No hagas más tonterías. Mientras tú tengas a tu madre, no tienes por qué pedir la clemencia de nadie. No hagas más tonterías. Nada. El resultado de la requisa es desconcertante. No hay huellas de esa joya. Parece que se la hubiera tragada a la tierra. Bien, bien. Entonces no hay más tiempo que perder. Nos vamos, Juan. Socorrito, se me cae la cara de la vergüenza, Socorrito. Me desmorono por dentro. Les aseguro que si ustedes pudieran meterse dentro de mi pellejo por lo menos durante un segundo, quizás podrían comprenderme. Te juro, Socorrito, te juro por lo más sagrado que te devolveremos esa joya. No importa lo que tengamos que hacer. Si es preciso, vendo mi casa, pero te repondremos la joya. Ay, pero si tampoco es para tanto, Cristóbal. Déjalo así. Ya veremos qué pasa. Espero que aparezca, ¿no? Bueno, espero que sí. Bueno, mija, acompaña a Socorrito. Sí, señor. Vamos, Socorrito. ¿Sabes, Cristóbal? Esa joya va a aparecer después, ¿por qué? Porque tan pronto llegue voy a enviar a un detective privado para que tomen todas las pistas posibles. Tratándose de una joya tan especial, no es nada fácil camuflarla. Yo pienso que el ladrón está perdiendo su tiempo. ¿Y cuándo piensas enviar a ese detective de Pacho H? En esta semana, Cristóbal. Pero, por favor, no lo comentes con nadie, sino se perdería todo el efecto de la investigación. Claro, claro, yo te entiendo. Y además, quiero que se pase. Bueno, ¿qué pasa? No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Yo resolví venir a visitarte, Paola, porque quiero independizarme totalmente de esta pelea. Ahora resulta que mi papá, por estar apoyando a Socorrito Mondragón, se indispuso con tus papás, con mis asusanas de Saldarriaga. Para colmo de males, no me deja ni tratarme con Mauricio Ortiz. El paso que amo me va a tocar abrir un hueco y meterme ahí. Bueno, pero al fin en qué paró lo del collar. ¿Tienen alguna pista? ¿Saben quién fue? ¿Lo recuperaron? ¿Qué? Nada. Esta mañana después lo que subiría, con el seño fruncido y la sonrisa congelada. Claro que Pacho H, antes de irse, le comentó a mi papá que iba a conseguir un detective privado y lo iba a traer a Santropel para que localizara la joya. ¿Un detective privado? ¿De esos que usan las gafas grandes, negras y gabardinas de los que proyecta Mesía Falle en la película? Claro que con semejante calor no creo que se resista la gabardina. De pronto hasta usa lentes negros. Lo cierto es que vamos a tener la visita de un detective privado. Pues que venga el detective y nos interroga a todos. A mí eso no me asusta. A mí tampoco. Y me ha faltado a que nos asustara. Eso sería tanto como aceptar que los Gutiérrez tenemos culpabilidad en esto. Yo voy a esperar unos días y voy a armar un escándalo de padre y señor mío porque la humillación que nos hicieron no se queda así. Yo sí que no. Permiso. Don Orlando, señora Constanza. Doña Susana de Saldarriaga está en la sala. Necesita hablar con ustedes. Ah, ya me imagino para qué. Con seguridad que viene a solidarciarse con nosotros y a proponer represalias contra el doctor Merulanda. Yo la mandé sentar porque con ustedes ya están en el postre. Sí. ¿Vamos a atenderla? Vamos. ¿Sabes una cosa, Paula? ¿Qué? Yo tengo el collar. ¿Cómo? Sí, yo se lo quité a la vieja pero no para robárselo sino para meterle un susto. Lo pensaba volver pero como se armó semejante enredo ya no sé qué hacer. Ay, Pepe, ¿a usted sí se le ocurren unas cosas? ¿Y dónde lo tiene? Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, entre la media. Esa vaina, talla. Ya no puedo dar ni un paso. Que mi papá no se vaya a enterar porque se puede morir. Camina al cuarto y vemos a ver cómo lo vamos a devolver. Si lo vamos porque yo ando más encartado. Aquí está. Pepe, a este collar le falta una piedra preciosa. La más grande. La más valiosa. ¿Y eso dónde se caería esa bendita Pepe? Si yo desde que lo cogí me lo eché aquí y no lo volví a tocar. No, espéselo. Este es el saludo. Paola, mira. ¿Y tú qué haces con ese collar en la mano? Explíqueme de dónde lo sacaron. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Todo bien, pero no es una llave. ¡Oh, mira! Además, soy cariño, estoy muy bien, fuera y de qué Claro, sino la send cartola ¡O Brooklyn, toda gender! Bueno, por ejemplo, Gracias por ver el video.